Como cada mes, les saludo con mucha alegría y les comparto algunas de las experiencias que he vivido en estos últimos días. El 3 de julio, en la universidad, iniciamos el segundo semestre de clases. Del 10 al 13 de julio, el Padre Ángel Prado ha hecho la visita inspectorial a nuestra comunidad, con el fin de animarnos a crecer juntos como familia. Los frentes, que como comunidad animamos, también tuvieron varias celebraciones. A mediados del mes, el Sejusa premió el Campeonato Nacional 2016-2017. La parroquia celebró la Semana de la Familia del 9 al 16 de julio. Esta concluyó con la Quermés. Y en el Censes, se desarrolló la Semana Teológica del 24 al 28. En la Escuela de Formación de Servidores, el 12 de julio iniciamos un curso de formación de catequistas. El 18, participamos de un compartir fraterno, fuera de nuestra casa. Esto ya preparaba a la celebración del cumpleaños del hermano Walter Solís, el siguiente día. En el Colegio Agustiniano, la tarde del 28 de julio, varias congregaciones y órdenes religiosas hemos participado en un campeonato de básquetbol. El 30 de julio, acompañamos a uno de los grupos juveniles de nuestra parroquia en su campamento anual. Nos vemos hasta el próximo video, muchas gracias por haberlo visto.